Estamos organizando unas jornadas de desarrollo para ciudades de la Patagonia organizada por la Fundación Conrad de Nauer, por CIMA y por la Municipalidad de Trevely destinada a funcionarios municipales de toda la región patagónica. Pensando en buscar soluciones para lo que son los gobiernos locales de aquí de la región patagónica los módulos que se ven, que se desarrollan en las jornadas tienen que ver con la comunicación, la gestión municipal, el presupuesto, lo que es la técnica legislativa, las normativas, las leyes y se finaliza con un taller para dirigentes y para funcionarios municipales para un poco coordinar todos esos conocimientos. Bueno, en lo que hace a su recorrida, porque esta actividad la viene realizando en diversos puntos del país, ¿ha estado cambiando el paradigma un poco de lo que son los gobiernos municipales, la comunicación y la dinámica de los mismos? Sí, por supuesto. Lo que tiene que ver con comunicación, sí, eso ha ido cambiando, se ha pasado de un modelo más de gestión, de un modelo de carrera más vinculado al electoral, en general con un modelo de lo que se denomina marca-ciudad. Y después hay otras facetas que, más que cambios de paradigma, tienen que ver con actualización y con conocimiento, ¿no? Lo que tiene que ver con las leyes, con la gestión municipal, pasa a la capacitación por tener conocimiento, prepararse, aprender a través de lo que es la vocación y bueno, y estar continuamente capacitándose. Hemos, en los últimos 15 años, hemos estado en muchos municipios de distintos lugares del país y hay realidades muy diferentes. Argentina tiene 2.200 pueblos y ciudades y con realidades muy distintas. Nosotros siempre vamos adaptando, estamos en contra de llevar una mirada central y por supuesto que cada provincia tiene su idiosincrasia, sus leyes, sus situaciones productivas. Pero lo que más destacamos y en especial de lo que tiene que ver con Chubut y con la región patagónica, en este caso con Trevelin, es la voluntad de estar evolucionando, desarrollando, de tener un desarrollo autónomo, ¿no? Donde el consenso parte de la gente y parte de los funcionarios locales. Y eso se valora mucho y por eso es la tercera vez que está CIMA en Trevelin y desarrollando un proyecto. Se habla mucho del trabajo en conjunto, ¿no? Las municipalidades que están cerca pueden trabajar mancomunadamente. Sí, los municipios que están cerca en distintos sitios del país y acá pasa en la comarca, tienen problemáticas comunes. Entonces hay que encontrar y atacarlo, digamos, de manera mancomunada. No hay que aislarse y tampoco hay que esperar que venga de nación o a veces de provincia una receta mágica para resolver los problemas. Por eso le damos un lugar central a las comunidades, a los funcionarios de cada municipio para pensar, para innovar, para tener creatividad en la búsqueda de soluciones. Y bueno, esto es que creemos que es esencial, es importante. Y por supuesto siempre promoviendo el diálogo entre los funcionarios y la comunidad, ¿sí? Digamos, de ahí es donde surge. Tenemos que entender que el municipio es el primer nivel de gobierno, es el que está cara a cara con los vecinos. Entonces es el que tiene todo ese conocimiento. Tenemos que lograr que eso se transmita después en una política pública. En las dos jornadas se van a dar cinco módulos. Y bueno, y estamos, gracias a Dios, estamos teniendo entre las personas presentes, funcionarios no solo de aquí de la ciudad, sino también de toda la comarca, lo que nos pone muy felices.